¿De acuerdo? Espérese un segundito, si no le importa, aguante esto. ¿Qué hago con esto? ¡Oiga! No se vaya que... Bueno, fin. Bueno, pues nada, aquí. Mira, 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 señora, supermercado que lo andas, señora, melones, sácalas y aprueba, y aprueba, me los quitan de las manos, señora. Pero bueno, Guayoni, ¿tú qué haces aquí? Yo no lo tengo muy claro, pero tú... Yo, pues que he venido a hacer la compra, que tenía un ratito y digo, voy a por cuatro cositas al supermercado. Yolanda, que ya estoy aquí, dale, dale, que te cabe, gira, gira, que te cabe. Yolanda, ¿dónde está mi 200 kilos de merruz? Sí. Pero un momento, pero si tú eres el presentador del intermedio. Anda, mírala, y esto también está, las dos. También, también. Y tú también, gilipollas. Hostias, de verdad, macho. Adiós, que... Con estos mimbres... Adiós, que... Va a tardar mucho, Yolanda, yo lo digo, porque yo había venido a por un kilo de patatas y ahora se me está haciendo tarde porque tengo que volver a trabajar. Básicamente, hay un programa que... ¿El programa? Sí, el programa. De momento, Yara, si estamos todos aquí, ¿quién está presentando? Claro. Ah, pues eso. Espérate. Bienvenidos a las noticias de Yolanda. Sí, ya he acabado con la especulación de los grandes supermercados. Ahora voy a acabar con la manipulación de los medios de comunicación. Bueno, y con los chistes de Wyoming, que a eso sí que habría que ponerle un tope. ¡Tакти tracing a alguien que da trabajo! ¡Fuera! Sí, ya yo he acabado con la manipulación de los grandes supermercados. Gracias.